Guamuchil, Sinaloa, después de tres hermosos días en el municipio de Salvador Alvarado, donde disfrutaron, conocieron y deleitaron los manjares de la región se llevó a cabo el tan esperado certamen Mini México 2018, fotos, Matías Rodríguez. El debate fue en el Auditorio 27 de febrero, el cual se llenó de porras, algarabía, ambiente y nerviosismo por saber quiénes serías las reinas del Concurso Nacional de Talento al Truimo, Turismo y Cultura del México 2018, con un ramillete de bellas reinas del municipio y con un jurado especializado en pasarela dio inicio al tan esperado evento. Con más de 22 bellas niñas quienes dieron lo mejor en el escenario sacando sus dotes de baile, se realizó el certamen del Concurso Nacional al Truismo, Turismo y Cultura. De los diferentes estados del país lucieron elegantes niñas en su certamen. Las afortunadas en la diferentes categorías fueron Babi Mini México 2018, Lise García de Culiacán Sinaloa, Letel, Caricia Guadalupe García del Estado de Sonora, categoría Pretín, Fernanda Barreras del Estado de Veracruz y la categoría Tin que fue para la bella, María Fernanda Pérez, del Estado de México. Muy contento el organizador Adrián Gastéum dio las gracias a los familiares de las contendientes por todo su apoyo para lograr que este evento saliera como se esperaba, en esta nota.